¡Motiv! Déjame que encienda una esperanza en tu sonrisa Y en un abrazo encuentres libertad Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa La gente se ha olvidado de soñar Vete conmigo, solo conmigo Vamos a gozarnos como tus piedras Yo tengo eso pa' tu primavera Conmigo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Lo digo, lo digo, desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo no va volando nuestra alegría Lo digo, lo digo, desesperando Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la pena Para recordarnos que lo vivido valió la pena Para recordarnos que lo vivido valió la pena De enseñarte que la vida nos espera Que vienen tiempos de felicidad Vete conmigo, solo conmigo Vamos a gozarnos como tus piedras Yo tengo eso pa' tu primavera Vete conmigo, yo te lo digo, yo te lo digo que va a dar Que vienen tiempos de felicidad Lo digo, lo digo, desesperando Nos va alcanzando la luz del día Que todo lo malo no va volando nuestra alegría Lo digo, lo digo, desesperando Mira, que todo lo bueno llega Para recordarnos que lo vivido valió la pena Vete conmigo, 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 vete conmigo Para trabajar con Gerdo Rivera Se ha formulado Sabera Yo te lo dije Cuba Ahí nada más Para que la verdad de Venezuela